La mañana de hoy día se aprobó un proyecto de declaración que nosotros enviamos a vía y medio de transporte de la provincia donde le solicitamos la señaléctica sobre el tramo de la ruta nacional que va desde la rotonda del mapa hasta el toledano debido a que se han detectado muchas situaciones de accidentes de tránsito ya que las líneas de colectivo, más específicamente la línea de Butini, es una parada de colectivo de media calzada o sea que el colectivo queda medio colectivo en la ruta y medio colectivo en la banquina lamentablemente han pasado varios accidentes, es por eso que nosotros le pedimos a vía y medio de transporte que mejore la señaléctica, tanto vertical como horizontal sobre el asfalto indicándole a aquel conductor que se acerca a una parada que justamente se acerca a una parada de media calzada que así se llama El protagonista principal sos vos